Vamos ahora a Perú, desde que comenzaron las protestas en aquel país por la destitución de Pedro Castillo como presidente. Al menos 48 personas han muerto, más de 900 han resultado heridas en la región, que se ha vuelto el epicentro de las protestas. Puno, una localidad al sur de ese país, hasta donde llegó mi colega Paola Ramos, colaboradora de Noticias Telemundo. Paola, revisemos lo que está pasando en Puno, lo que viste, bienvenida. ¿Qué está ocurriendo? Y sobre todo, ¿hay algún mensaje principal entre quienes protestan o se percibe una guerra de narrativas entre si hubo golpe o no hubo golpe, sobre quién debería liderar Perú legítimamente? ¿Qué viste, Paola? Claro, lo que encontré fue un mensaje político muy claro. O sea, quieren dos cosas principales. Lo primero es que demandan elecciones nuevas, o sea, quieren destituir a Dina Boluarte. Otra cosa que demandan es poder cambiar la constitución de 1993, que ven que es la constitución de Fujimori, en la que muchos de estos manifestantes piensan que es una constitución que de alguna manera institucionaliza la desigualdad. Pero realmente lo que encontré en las calles, lo que encontré a través de todas las conversaciones, es una comunidad indígena que se siente completamente olvidada, que se siente que no tiene ningún tipo de voz en este gobierno y que se siente más que nada explotada. Ellos piensan que están viviendo en tierras donde hay mucha riqueza, muchas naturalezas minerales como el oro, el pobro, la plata, y sienten que su gobierno y su estado han estado explotando esas tierras que estamos viendo ahora mismo en la pantalla durante décadas. Así que ese es el mensaje, que les escuchen. Se ha documentado, The New York Times lo hizo, la fuerza letal que se ha usado contra quienes están protestando desde diciembre, ¿qué viste tú? Yo lo vi, no solamente lo vi, lo sentí. O sea, a mí misma, yo cubriendo las protestas, a mí me tiraron gas lacrimógeno. Lo sentí en los ojos, lo sentí en el cuerpo. Yo estaba ahí como reportera y vi con mis propios ojos cómo están utilizando esa fuerza violenta en frente de personas que no tenían ningún tipo de armas. Lo has mencionado, han fallecido por lo menos 60 personas, tanto personas de las Fuerzas Armadas como manifestantes. Y algo interesante es que las Naciones Unidas ya dijeron que ellos mismos están muy preocupados por ese exceso de fuerza que están utilizando las Fuerzas Armadas. Amnesty International también dijo que ellos sienten que esa fuerza, de alguna manera, refleja el racismo. Y eso es muy interesante. O sea, estamos hablando de una población indígena que es el 13% de toda la población del Perú, pero el 80% de todas las muertes que han ocurrido en Perú se concentran precisamente en esas comunidades indígenas. Paola, déjame retomar algo que dijiste. Parece que Puno sigue exigiendo, como desde hace siglos, decidir ser visto, tomado en cuenta, dejar de estar marginado. Totalmente. O sea, lo que yo encontré son personas que ellos me dijeron que se sienten despertadas por primera vez. O sea, han estado sufriendo durante años, pero en estos momentos ya no pueden más. Se han despertado. Incluso hay personas que me dijeron que sí sienten que puede llegar a haber una guerra civil. Ahora, lo que eso significa no lo sabemos, pero lo que sí refleja es una población que está muy, 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 muy enfadada por estas estructuras de poder que, en sus puntos de vista, jamás les han tenido en cuenta. Antes de despedirnos, Paola, háblame de las mujeres que viste en el contexto de esta polarización, de esta guerra de narrativas, de esta resistencia política. Por un lado están las mujeres indígenas, artesanas, trabajadoras, desempleadas, mujeres que durante años han exigido educación. Por otro lado, hay otra mujer muy poderosa que está resistiendo también. ¿Cuál es el papel de las mujeres en todo esto? Ellas se ven como soldadas de sus comunidades. Son mujeres que viajaron más de 24 horas desde las regiones de Puno. Ahora mismo están en Lima. No tienen muchos recursos, no tienen muchos dineros, pero lo que sí saben es que tienen que estar en las calles, no demandando esos cambios. Ya son amas de casa, son las jefas de sus casas, trabajan todos los días, pero en estos momentos se ven como activistas. Y las ves en la calle todos los días. Las conocí, hablé con ellas, un lunes estaban heridas, un martes les tiraban gas lacrimógeno, el miércoles salían a las calles y muchas veces salen con sus bebés y las han criticado por eso. Pero cuando uno les pregunta por qué van ustedes a las calles con sus bebés, dicen, ¿dónde vamos a dejar a los bebés? Porque no tienen dónde dejarles. Así que es una dinámica muy interesante. Y vamos a estar pendiente de ella, Paula. Muchas gracias. Gracias.